Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Paro por 48 horas afecta indudablemente transporte y comercio en San Francisco de Macorís, también en Salcedo este lunes. En San Francisco basura, neumáticos encendidos y el ayuntamiento militarizado por completo. La docencia permanece suspendida, al igual que varios centros educativos de Salcedo, el comercio de ambos pueblos permaneció tal como usted ve estas imágenes en estos dos pueblos del nordeste. Hasta el momento, dos heridos a tiros es el resultado de estas protestas, pero ambos fuera de peligro. Y desde los boletines de noticias agradezco la distinción de la primera mujer locutora en el país, María Cristina Camilo, de venir hasta Tenares a traerme su último libro, Me Honra, Me Prestigia, de manos de una mujer paradigma de la locución nacional. Muchísimas gracias, María Cristina. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó HMTV presentó HMTV presentó HMTV presentó